Bienvenidos al resumen semanal. Les saluda Liz Escoto. Estamos listos para brindarles los detalles de las noticias parlamentarias acontecidas a lo largo de esta semana. Iniciaremos con un bloque informativo sobre la visita de dos días que hizo el presidente del Yuan Legislativo de la República de China-Taiwán a la Asamblea Nacional. El 23 de agosto el Parlamento le otorgó la orden general José Dolores Estrada Batalla de San Jacinto en el grado Gran Cruz. Veamos los detalles de esta condecoración otorgada en el plenario durante una sesión especial. En la resolución de la Junta Directiva número 03-2012 se considera que algunas de las motivaciones del Parlamento nicaragüense para entregar la orden al titular del Yuan Legislativo de China-Taiwán fueron que él ha sido un luchador social, amante de la paz y promotor de las relaciones interparlamentarias. Definitivamente la Asamblea no ha dudado y de una manera unánime hemos dado esta condecoración a este gran amigo de la Asamblea Nacional y gran amigo de Nicaragua y que nos lleva a estrechar los lazos profundos que tenemos entre dos pueblos que a pesar de la distancia, a pesar del idioma, a pesar de la cultura, estamos unidos en ese lazo que lo une todo como es la amistad de los pueblos. En la resolución de la Directiva del Poder Legislativo se destaca que la República de China-Taiwán y el Yuan Legislativo, bajo la presidencia del doctor Wang Jinping, ha apoyado el mejoramiento de las instalaciones físicas y la modernización de la Asamblea Nacional. Retomando esto, el ingeniero René Núñez relató que en el 2007, durante la sesión extraordinaria del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y el Caribe, FOPREL, llevada a cabo en Taiwán, se solicitó a Jinping, como titular de ese parlamento, su cooperación para modernizar el sistema electrónico de votación del plenario y en ese mismo año financiaron los equipos técnicos necesarios para este cambio. Durante su intervención en el plenario, Wang Jinping manifestó su interés por mantener las relaciones de amistad entre ambos parlamentos para beneficio de los dos pueblos. El general Estrada es un héroe nacional de Nicaragua que ha ayudado a la liberación del pueblo de Nicaragua y es un gran honor para mí recibir esta máxima honor de la Asamblea Nacional de Nicaragua desde la mano del presidente Núñez. Yo me comprometo aquí a seguir incrementando las relaciones entre nuestros parlamentos, entre nuestros gobiernos y entre nuestros pueblos para incrementar aún más las excelentes relaciones que ya existen entre nosotros y también haremos dentro de nuestras posibilidades para contribuir con el desarrollo nacional de Nicaragua. Como parte de esta ceremonia de condecoración, el presidente del Yuan Legislativo de China-Taiwán firmó el libro de visitantes distinguidos del primer poder del Estado de Nicaragua. La Orden José Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto, fue creada mediante una ley que fue aprobada en 1991 y reformada en el 2012, en la cual se dispone que su otorgamiento puede ser para personas naturales e instituciones nacionales y extranjeras, en reconocimiento por servicios sobresalientes prestados a Nicaragua o a la humanidad y como estímulo a su meritoria labor. Liz Escoto, Noticias Asamblea TV. El presidente del Parlamento de China-Taiwán, Wang Jinping, luego de ser condecorado este 23 de agosto, con la Orden General José Dolores Estrada, Batalla de San Jacinto, en el Grado de Gran Cruz, participó, acompañado del titular de la Asamblea Nacional, Ingeniero René Núñez, en la colocación de una ofrenda floral en el Monumento de los Generales Sandino Estrada y Umanzor. Como parte de su visita oficial en la Asamblea Nacional, el señor Wang Jinping estuvo a cargo con su homólogo nicaragüense en la inauguración del Salón de Presidentes que lleva su nombre, en el edificio del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, Popel. Hoy, sus excelencias me enaltecen al nombrar esta sala de conferencia del presidente de la Asamblea a mi nombre, lo que recibo con mucha humildad. Es un acto que me honra sobremanera, no solo para mi persona, sino también una gran gloria compartida por el pueblo y gobierno de la República de China en Taiwán. Hoy agradecemos a Wang Jinping, a los legisladores que lo acompañan, al presidente René Núñez, al expresidente Julio César Valentín, a los diputados de Nicaragua, a nuestra amiga embajadora Ingrid Chin, a nuestro amigo embajador William Tapia, a cada uno de ustedes por haber aceptado nuestra invitación a la inauguración de este Salón Presidente Wang Jinping y a debilizar su foto, la foto de un gran amigo de la integración parlamentaria regional. La comitiva de congresistas de China-Taiwán y la embajadora de ese país asiático en Nicaragua, señora Ingrid Chin, fueron ilustrados por el presidente del Parlamento nicaragüense sobre las temáticas de las 172 vallas historiográficas a lo largo de la primera y segunda etapa de la Avenida Peatonal General Augusto César Dino, hasta llegar al Monumento de los Generales y finalmente al edificio de Foprel. Al final de la jornada de este jueves, el doctor Wang Jinping y la delegación de alto nivel de China-Taiwán participaron en un acto de bienvenida ofrecido por el presidente de la Asamblea Nacional Ingeniero René Núñez. Asistieron al encuentro la embajadora Ingrid Chin, miembros de la Junta Directiva del Parlamento, así como los diputados Edwin Castro, jefe de la bancada sandinista, y José Figueroa, secretario ejecutivo de la misma. En los últimos cinco años, el gobierno de la República de China-Taiwán ha donado a la Asamblea Nacional 600 mil dólares para la remodelación de los pisos 14, 15 y 16 del edificio general Benjamín Celedón, y modernización del sistema de audio y computación del plenario, entre otros proyectos. El presidente del Yuan Legislativo de China-Taiwán, doctor Wang Jinping, después de arribar a nuestro país este 22 de agosto, ofreció una recepción al titular del Parlamento Nicaragüense Ingeniero René Núñez. Junta Directiva, diputados de la Asamblea Nacional e invitados especiales, entre estos, el vicepresidente de la República General, Omar Jales Lebe. Mayra Bado nos informa. En su discurso, el titular del Yuan Legislativo de China-Taiwán agradeció a la Asamblea Nacional y gobierno de Nicaragua por los distintos esfuerzos realizados a favor de esta nación para su integración en la Organización de las Naciones Unidas, ONU. Además, también agradecemos por la resolución que bajo el liderazgo del excelentísimo señor presidente de la Asamblea, René Núñez, promulgó unánimamente para apoyar nuestra aspiración como observador en el Convenio Marco de Cambios Climáticos de las Naciones Unidas y en el Organismo de Aviación Civil Internacional. Una vez más, agradecemos muchísimo por su respaldo. También agradecemos de corazón las finísimas atenciones que hemos recibido. Mientras, el presidente de la Asamblea Nacional, Ingeniero René Núñez Telles, retribuyó el agradecimiento por la constante cooperación de Sermana República con Nicaragua. Le deseamos, aunque sea una estadía breve, una estadía feliz y productiva en Nicaragua. También queremos agradecer al gobierno de Taiwán todo el apoyo que le ha brindado a nuestro gobierno y a nuestro pueblo. Igualmente, como ayuda al legislativo, el apoyo que ha dado también a todos los proyectos de apoyo para Nicaragua. Parte de la agenda de la visita oficial de dos días del excelentísimo señor Wang Jinping y su comitiva incluyó encuentros con el presidente de la República, comandante Daniel Ortega, y el canciller de la República, Samuel Santos. El titular de la Asamblea Nacional, Ingeniero René Núñez, participará en la décimo octava reunión del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FOPREL, a realizarse en la República de El Salvador este 24 de agosto. El ingeniero Núñez partió el jueves hacia la hermana República salvadoreña en compañía de su homólogo del Yuan Legislativo de China-Taiwán, Wang Jinping, quien será objeto de una sesión especial en el FOPREL. El alto funcionario preside una delegación del Congreso de ese país asiático y participaron en estos últimos dos días en distintas actividades ofrecidas en su honor. Tendremos la décimo tercera reunión de FOPREL, extraordinaria. En ella estaremos tratando el rol de los parlamentos ante el cambio climático. Estaremos revisando el trabajo de las diez comisiones interparlamentarias que han realizado reuniones durante el presente año y que a su vez están armonizando leyes en seis proyectos que estamos trabajando, revisión de los estados financieros de FOPREL, una resolución que nos pidió El Salvador sobre el apoyo a que podamos crear en todos nuestros países el día de las víctimas del VH-SIDA. Cuando regresemos en unos minutos, una síntesis de la historia moderna de Nicaragua se encuentra en las nuevas cien bahías historiográficas de la Avenida General Augusto C. Sandino. Ya volvemos. Cuatro edificios conforman el Complejo Legislativo Carlos Núñez Telles. Con esta decisión legislativa se pretende conservar para las futuras generaciones el valor histórico y cultural de este conjunto urbano, distinguido con el nombre de personajes que dieron gloria al país y hechos históricos que prevalecen en el recuerdo. El Mártires del 22 de enero de 1967, construido en 1938 para las operaciones del Banco Central, soportó los embates del terremoto de 1972 con algunos daños. El de las bancadas parlamentarias, general Benjamín Celedón, edificado en 1970 para uso del Banco de América. También uno de los pocos edificios que resistió el terremoto de 1972, convirtiéndose en una referencia histórica para la arquitectura. El edificio Presbítero Tomás Ruiz fue fundado en 1982. En él se ubican las oficinas de la Junta Directiva del Parlamento. El de más reciente cimentación es el de Comisiones Parlamentarias General José Dolores Estrada, inaugurado en el 2006, iniciando así con el proceso de modernización del Parlamento. Asamblea Nacional, legislando para vos. Ahora, nos ocupamos de las noticias del 22 de agosto. La lucha armada contra el régimen y la dictadura militar somocista desde 1934 hasta 1979 y otros hechos que reconstruyen la historia militar de la República de Nicaragua desde 1893 al año 2012, se reflejan en las 100 vallas historiográficas que componen la segunda etapa de la Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino y que fue inaugurada el pasado miércoles. La exposición historiográfica fue debilizada en un acto especial presidido por el titular del Parlamento, ingeniero René Núñez, el general del Ejército de Nicaragua, comandante Julio César Avilés y miembros de la Comisión de Administración del Conjunto Urbano de la Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino. Desde que esta avenida se inauguró hemos reforzado la sección de la Asamblea Nacional que se denomina de Participación Ciudadana, que es la que recoge y la que promociona la invitación a ciudadanos y ciudadanas, estudiantes y estudiantes, para que vengan a conocer el funcionamiento de la Asamblea Nacional y el trabajo de los diputados. Y a la vez les hacemos a ellos un recorrido y explicación por la Avenida Peatonal y hasta la fecha han visitado esta parte de la avenida cerca de 6.000 estudiantes de primaria, secundaria y universidad. La inauguración de la segunda etapa de la Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino se realizó en el marco del 33 aniversario del Ejército de Nicaragua. Nuestro agradecimiento al personal y entidades que hicieron posible esta meta del Ejército de Nicaragua en cumplimiento del deber con la historia, en cumplimiento a la Ley Número 711 y en saludo a nuestro 33 aniversario de Constitución. Ha sido un trabajo intenso de investigación y ordenamiento de datos que culminó con horas de trabajo en la que estuvimos con el Ingeniero Núñez, revisando la información de cada una de las vallas con el equipo que trabajó en las mismas. Por ello, nuestro reconocimiento al personal de nuestro Centro de Historia Militar, a su jefe, el Coronel Manuel Guevara, al personal de la Secretaría General, al personal de la Dirección Logística y Relaciones Públicas y otras dependencias del Estado Mayor General. Agradecemos al historiador, periodista y Teniente Coronel Retiro Roberto Sánchez por sus significativos aportes, al historiador Aldo Díaz por las sugerencias y recomendaciones y de manera especial también al licenciado Ramón Cabral, director administrativo de la Asamblea Nacional, por su entrega y dedicación. La Avenida Peatonal General Augusto C. Sandino representa el esfuerzo de distintas instituciones del Estado en promover un espacio de información cívica e histórica de Nicaragua al acceso de todos los ciudadanos. Con esta avenida se trata de darle a la capital un lugar de esparcimiento, de cultura y diversión sana. Acompañado en ese propósito por el Parque Luis Alfonso Velázquez, el Teatro Nacional Rubén Darío, la Plaza de la Fe, sobre todo en Diciembre, y el Puerto Salvador Allende. Desde el punto de vista paisajístico, la población tendrá acceso a un paisaje urbano histórico con importantes representaciones de nuestro patrimonio arquitectónico, donde encontraremos elementos monumentales, así como una representación de nuestro patrimonio natural, árboles emblemáticos de nuestra flora. También se convierte la zona en una oportunidad para expandir los espacios turísticos, cafeterías, restaurantes, hoteles, y de esa manera, reavivar una zona tan importante para la capital y su historia, pero igualmente tan olvidada desde hace décadas. Asistieron al evento representantes de instituciones y poderes del Estado, entre los cuales estuvo presente el vicepresidente de la República, general Omar Jales Leven. El día de hoy se está escribiendo un párrafo de lo que es la historia de Nicaragua, en la medida en que con el esfuerzo de la Asamblea, con el esfuerzo del Ejército, de Intur, de la institución que dirige Paulowski, de todos y todas los hombres y mujeres que han hecho posible lo que es con su esfuerzo conjunto, la inauguración de la apertura de esta calle en esas condiciones, recogiendo las partes también que ya son historia de nuestro país, porque esa es parte de nuestra historia, de este siglo que acaba de cerrar, que cerró del año para el año hace 12 años, y en la actual. Por eso yo felicito también al presidente de ese honorable cuerpo que tiene el Estado de Nicaragua, como es la Asamblea Nacional, felicito al comandante en jefe, al Estado Mayor, al Consejo Militar, a todos los que componen la parte militar, felicito a Intur, felicito a los compañeros también que trabajan con Paulowski, porque con el esfuerzo, con su dirección, con esta actividad han dado paso a que se recueja esa parte tan importante de la historia, y de paso también otro ángulo que yo enfoco, como es embellecer a Managua, darle otra cara también, o contribuir a darle otra cara a Managua, contribuir a que el turista venga y en una tarde rápida pueda tener todo eso, esa cantidad de vallas que se han aperturado el día de hoy, pues ahí los recogidos como parte de la historia importantísima. La avenida peatonal general Augusto C. Sandino, que inicia de norte a sur, desde el conocido lago de Managua hasta el Monumento al Soldado de la Patria, fue inaugurada en su primera etapa en enero del 2010, con la debilización de 78 vallas historiográficas referidas a hechos relevantes y personajes destacados de nuestro país. Luis Mayra Bado, Noticias Asamblea TV. En otro tema, la primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional Diputada Iris Montenegro recibió este 22 de agosto en el aeropuerto general Augusto C. Sandino al presidente del Yuan Legislativo de China-Taiwán, Wang Jinping, y una delegación de legisladores del Parlamento de ese país. Acompañaron a la diputada Montenegro la embajadora de China-Taiwán en Nicaragua, excelentísima señora Ingrid Singh, y el secretario ejecutivo del Foro de Presidentes de Poderes Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, Dr. Santiago Rivas Leclerc. Y los miembros de la Comisión de Medio Ambiente y los Recursos Naturales aprobaron la agenda de trabajo a desarrollar en este último periodo legislativo. En el siguiente reporte les diremos cuáles temas priorizarán. La basura es uno de los temas que este órgano legislativo priorizará en su plan de trabajo. La basura es una situación a nivel nacional por un problema nuestro de cultura, que tenemos problemas serios. No hay nada, sino nos metemos de cabeza a buscar cómo mejorar la recolección, su mantenimiento y todas esas cosas a la basura. Y ahorita, a nivel nacional, son múltiples instituciones del Estado, como las municipalidades, organismos no fundamentales, etcétera, que estamos enfocados a eso. Entonces tenemos que ordenarlo porque hay un comité nacional formado por nuestro gobierno para que todos juntos, inmersos, veamos cómo le vamos a combatir a este flagelo, a este problema serio que nosotros mismos lo hacemos en Nicaragua. La situación de la Reserva de Bozaguaz y el tráfico de madera preciosa son también otros puntos de agenda de la Comisión Parlamentaria que atiende los asuntos del medioambiente y los recursos naturales. Vamos a traer a los compañeros del Ejército para ver la cuestión de cómo va la situación de Bozaguaz, cómo está la cuestión, digamos, en cuanto al tumbado de madera, que siempre ha estado un poco ahí ilícito y que lo que necesitamos es pagar una entradita para que no necesitamos deforestando. Y lo otro, digamos, que prácticamente estuvimos viendo de las visitas importantes al Zoológico Nacional, que hemos tenido pendiente ya hace rato y sobre las minas Libertad para ver la situación de nuestros trabajadores y ver de qué manera como medioambiente y recursos naturales podemos incidir en el apoyo a estos hermanos de las minas. Así mismo también quedaría pendiente, digamos, porque realmente este semestre es bien corto por la cuestión electoral, brazo de la Fiscalía del Ambiente, el Procurador del Ambiente. Yamile Estrada, Noticias, Asamblea TV. Vamos a otra pausa. Les diremos de qué forma el Frente Parlamentario contra el Hambre retomará declaración de presidentes del SICA. Ya volvemos. Para una mejor calidad en el audio de las sesiones plenarias, la Asamblea Nacional cambió en el 2008 el sistema de sonido. El gremio periodístico que a diario cubre las actividades del Parlamento también ha aprovechado esta actualización del sistema de audio. Las distintas áreas de este primer poder del Estado tienen disponible en versión digital las grabaciones de las sesiones de plenario y comisiones, mismas que antes eran resguardadas en casete. La modernidad en el audio del Poder Legislativo también ha permitido agilizar el trabajo en la institución. Asamblea Nacional. Legislando para vos.